Hola, muy buen día, yo soy Beatriz. Hoy quiero mostrarles la entrada que hice en el día de hoy en Apple. Solo hice una entrada y la hice viendo el gap que se formó en la apertura, que es cuando podemos encontrarnos estos gaps tan representativos. Este es el gráfico de Apple y como podemos ver previo a la apertura, o sea, durante el pre-market, podemos observar una consolidación en el mercado, que es toda esta zona. Y antes de eso, pues hubo una tendencia alcista y hoy, cuando abrí el mercado, pude ver esta vela roja, yo quito esto, esta vela roja que se estaba formando. Y pude observar también que rompió este mínimo que había hecho acá, como esta especie de soporte que teníamos en esta zona, lo que me llevó a tomar una entrada rápida, con una ganancia rápida. Solamente me gané un 15% de esta operación, pero para mí fue suficiente para cerrar el día, dado que voy o estoy operando en forma muy sigilosa y con mucha cautela en este mercado de opciones financieras. Entonces hice mi entrada acá y cuando el precio me dio un 15% de ganancia, me salí. Podemos observar además que el precio solo llegó hasta esta zona de acá y de ahí empezó el precio a devolverse. No sabemos si el día de mañana el precio continúa bajando hasta llegar a esta zona de soporte que tenemos acá abajo, que es lo que yo esperaría. Sin embargo, como les dije, mi entrada fue rápida, mi entrada y mi salida y ya veremos mañana qué me dice el mercado y qué puedo hacer en este activo en particular. Apple es una empresa que me gusta operar por su liquidez, por la forma tan rápida que se dan las operaciones, es decir, casi siempre cuando yo entro a los pocos segundos puedo cerrar la operación, ya sea en ganancia o en pérdida. Y bueno, es una empresa que me gusta mucho, al igual que Amazon y Baba también me gusta mucho. Bueno, hay otras tantas que me gustan y dentro de mi lista también tengo algunas que tienen gap para ver cómo me aprovecho de esos gap en el mercado. La entrada que hice hoy fue una compra de un put y yo se los voy a mostrar esa operación, cuánto me generó, un momento. Aquí pueden darse cuenta que fue una entrada en Apple y la ganancia fue tan solo 35 dólares, que para mí es suficiente. Bien, eso era todo lo que quería comentarles en el día de hoy. Espero que tengan todos un excelente resto de día y hasta una nueva oportunidad. Bye, bye.